Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de... No me lo puedo creer, que me he matado hoy. Hola, amigo. ¿No me vas a pegar, verdad? Ya. En un capítulo... Esto es carne de murciélago, ¿no es cierto? Claro, tiene sentido. Bueno, pues nueve. A ver, quítate de aquí. Vete. Vete. Vete ya. Listo. A ver, vamos a... Vamos... Lo que quiero hacer es... ¿Me acerques? No tengo todavía lobos, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a intentar labiar al lobo y a los compis. Pero primero el lobo que está ahí. A ver, no. Primeramente vamos a ver qué nivel está, porque si es nivel de milongas. Nivel... ¿Cuatro? Mejor maté a mole para que no me se sobremen mientras... Mientras crafteo a los demás, güey. ¡Ja, ja, 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 ja. Ya. ¿Hace otro? A ver, vamos a ver qué nivel está. Más o menos. Ojo con ese de los posgrados que está muy cerca. Nivel 7, carajo. Nivel 1. ¿Pero qué está pasando? ¡Ping! 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 No me jodas, pinche lobo. O como te llames, coyoto, lo que seas. Ya, es muerto. ¡Joder! Estoy comiendo carne cruda, pendejo. Si es pendejo, pendejo. Ahí, pendejo. Entonces, eh... Los compis, los compis. A ver, señores compis. Se supone que si ustedes son pasivos, debería poder hacer un también... Un también... Un también pasivo, ¿verdad? ¡Ay! Estos compis también de vida. Bueno, pues vamos a ver. Eh... Les puedo... ¿Cómo te están bien, infeliz? ¿Tamiable? O sea, lo que sea. ¿Tamiable? Eh... ¿Te tengo que dar carne o algo así? Vamos a intentar... Vamos a intentar... Lo que pasa es que no quiero matarle, loco. Siento que de un golpe les mato, hermano. ¿Dónde está el palo? Con este palo les reviento. No quiero matarle. A ver, déjame pensar si puedo darles carnecita. Aquí en el cero voy a poner la carne. Y si me acerco un poco con la carne en la mano... Espérame. Así. Y llego cero. Cero. Hermano, no puedo tener un compisito tan estúpido. A ver, tres. ¡Buena! Level 15. Level 7. Level 54. Toma compi. Sé feliz. Level 15. Este es el level 15, señor. Eh... Level 15. Bueno, para tener dos hitos. Aquí estamos. Y tú no, tú no. Te vas a morir, pero espérate. ¿Cómo le mato sin que me atarra a los demás? No importa. ¿Qué tal está? Ok. Voy a llamar a contactar el teléfono y regresamos en cinco segundos. Ok. Ahora. Ok, chicos. Estamos de vuelta. ¿Está grabando? Sí. Bueno, eh... Justo logré tomearlos. Eh... Tuve que hacer un corte. Porque me trajeron comida. Miren. Estas en mi país se llaman empanadas de morrocho. Son buenas. Espéranse. Les voy a mostrar una completa porque se está mordisqueada. Jeje. Ya. Son riquísimas. Tienen adentro carne o pollo. Esta tiene carne. Y arvejita. Una zanahoria. Buenazo. Cebollita. Entonces me trajeron esto. ¿Listo? ¿Entendido? Ya. La mentira. A ver. Estaba diciendo que... Vamos a buscar un coyote para domar. Vamos a buscar dos dodos de nivel alto. Para domar. Y vamos a buscar... Eh... Misiones. ¿Ok? Entonces... Ah, es cierto que acabo de olvidarme de que... A ver. Regresamos a casa. Regresamos a casa porque tengo que poner la banderita esa de... De casa. Como pueden ver... Mmm... Cuando hubo ese error, también se perdió la banderita de casa. Así que... Tal vez... No sé si... Aquí no está. No sé por qué eso está aquí, pero bueno. Pues no hay la banderita, pero bueno. Entonces la gratteamos. Gratteamos la banderita que no encuentro dónde está. No tengo fibra. Ahí. Bonito. Aguantemos laadita. A ver si no está. Guardemos las cosas... Esto. Esto. Esta. ¿Qué más? Esto Flechas Narcoberry A ver Narcoberry Profe ¿No tengo Narcoberry De ningún lado? Vale, pues nada Vamos a buscar Narcoberry Y crear flechas, ¿ok? Quisiera irme con mi dinosaurio Pero la verdad es un problema Medio pendejo, pero A ver Sal de retro, profe Saltas ¿Tú no saltas? El derecho no hace nada ¿Puedes elevar arbolitos? Quítate 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 Gracias ¿Por qué te mueves tan estúpidamente? ¿Por qué te mueves tan estúpidamente? Eso 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 Coger un montón de berries Pero Su control Es medio estúpido Si no nos crees que se pega Medio raros El control es muy complicado Pero bueno Pero bueno Antes de irnos Bueno, no nos vamos a ir con el tigón, ¿cierto? Vamos solamente así, güey Quítate Quítate Te reviento, tío Nivel 33, mágicamente Ya mejor no llenamos más de cosas Porque se va a llenar de De cojitas que no necesitamos Así que ahí F No, este no, perdón E Ya Y ahí sí Y abrir el inventario ¿Cuántos narcoberris? 34 narcoberris What the fuck Bueno, pues ya vemos Esto también Las cosas van a falta Vajilia Y ya Qué enorme este infelice Ven, el pedazo de aquí Es de mi tamaño, loco Auxilio No, no es así Así Auxilio Auxilio Venga ahí Ya A ver, entonces Subimos a triple 23 Creo o algo así Ok, chicos Estamos de vuelta Hice un corte muy largo Así que no me acuerdo Qué estaba haciendo Pero creo que mi plan Era capturar pokémones ¿Verdad? Así que Si me dejabas ver Qué nivel está este hombre Nivel 1 Vale, Arches Eh, quiero ver Mi casita No acuerdo Dónde quedó Mi casita Espérame un segundo Ahí Se ve chistosa La cámara No sé por qué Pero bueno Vamos a buscar La casa Por donde la dejé Que no me acuerdo Dónde era No he avanzado Ni mucho Ya me he perdido De la casa Qué carajo Hermano Por allá No veo que sea La casa No veo que sea La pinche casa Mapa Estoy más perdido Que qué Pero estoy Estoy yendo Obvio que no Tranquilos Tranquilos Ya está pasando Esta forma De De Spawning Rara Ya no encontré Mi casa Acabo de perder No Así Hoy el 16 Y ya Tengo el bate ese Para reventarles Pero Pero si no sé Dónde está mi casa Estamos en problema Más bueno Estamos en muchos problemas Según el story Me está siguiendo Vámonos aquí A la agüita Acabo de perder Completamente mi casa Completamente No sé dónde carajo estoy Dinero de la vida Al parecer Mi casa está para allá Así que Vamos a ir para allá Aunque yo no veo nada Pero bueno Vamos a poner tres Porque acaso Tengo que matar a alguien Esperemos que no Recordemos que quiero Atrapar un WTF Por ahí voló algo No sé qué era A ver por aquí ¿Qué hay? Luego no veo mi casa Un moose room Que me puede reventar Como me he reventado antes Por aquí queda Loco mi casita ¿Dónde está mi casita? Justamente para eso Había Vamos a ver un poquito En el mapa Más o menos dónde está Ok Pues justamente para eso Había crafteado esta Esta cosa Y esta cosa ¿Será loco? Bueno Tampoco Ahí ¿Cómo estaba diciendo? Justo para eso Crafteé esta cosa Que se supone que es para decirme Ahí Ahí está Para decirme dónde está la casa ¿Ok? Que se supone que se pone esa cosa Esa como cosa azul Y conseguimos llegar a la casa Ahora Lo que quería hacer Ya me está siguiendo alguien ¿Verdad? Joder Irma Lo que quería hacer Era Flechas Flechas de estas Chéveres ¿Dónde están? Estas Puedo hacer diez Por lo que veo Ahí está Ok Ahí estamos Entonces Vamos a ponernos El hacha Y vamos a atacar Si nos toca atacar ¿Ok? Como este Listo Eso que harías Pues te reviento hermano Es que sí es hermano Así es En fin A ver Quiero todos De nivel 100 Quiero uno de estos De las tortugas de esas Fium No la tortuga Pero un Uno de esos Cerdos Quiero cerdos y lobos A ver Aquí hay uno Espérame 16 Pues es un buen nivel Pero no Lo que quiero Quiero que sea ¿Qué dice? Quiero que sea por lo menos De nivel 20 Así que busquemos lobitos Quiero que lo voy Medio muerto No sé por qué Está medio muerto Pero Vamos a hacer así Nivel 1 Razón que esté Medio muerto Sería una experiencia fácil Vamos a hacer eso Experiencia fácil Para mí Listo Sencillo Listo Sencillo Ok Entonces Eso chicos Vamos a buscar Lo que es Lo que les dije El lobo El jabalí Es extraño Y Un dodo De nivel 100 Para arriba No sé por qué Esta gente está brillando Ah Porque están Estas 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 A ver Cuidado Así Nivel 14 Nivel 14 Tero De nivel 30 Para arriba Loco ¿Qué es esto? ¿Huevo de qué? Tero Me lo llevo Listo ¿Qué pasa ahora? ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Y eso pasa cuando cogemos huevos? Sin que sean nuestras Bueno, no importa Vamos a ir a donde morimos Y seguir buscando un pioma Un lobo Grande Huargo Y uno de estos tipos De nivel 50 El lobo quiero que sea Por lo menos De nivel 20 Por lo menos Porque ya estoy viendo que no aparecen muchos Pero Si aparecen preferiría que sea Por lo menos De nivel 20 Y si no es nivel 20 Nivel 30 Mentira No, sí Por lo menos Nivel 20 El lobo Bueno, el coyote De nivel 20 Por lo menos Y Los doodos Por lo menos De nivel 40 Por lo menos Ahí es lo que voy a hacer Que no me importa Bueno, pues hice el intento Del terranodón La verdad yo no vi ningún terranodón En el cielo Pero Pero ya Pues si aparece Aparece Ni modo Que podía hacer Tomar todo No, 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 no ¿En serio? Oye Oye, güey Ok, entiendo No puedo coger el inventario Porque el huevo de terranodón Está ahí No me dejen responder En la casa No sé por qué Mi muerte Está por allá No, no, no Acá adentro No Carajo Hermano Ahora Bien Bien ¿Me paso a ustedes? Por Dios Nueve Ahora vamos a ir Se supone que esta es la Esta es la cosa del novato ¿No es cierto? Así que en teoría Nivel 27 Vamos A ver Aguántate Y El este No Las flechas narcóticas Mierda A ver Vamos a hacer esto Entonces No 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 le mates Pache Ok Pues viendo que Si existen lobos Perdón Coyotes de nivel 30 y algo Loco Déjame en paz ¿Quieres? 34 A ver Perrilla Si tú me dejaras en paz Ya A ver Señor lobo Lobo lo ves No tengo comida Si tengo A2 Pin Pin Esa es Esa es Ahora Inventario Listo Listo Ahora que Tamiados Perfecto Pues Tengo que esperar A ver Si encuentro Un fioma Por ahí Pero no Tengo Un fioma Tengo que esperar Que sea también Esta cosa Y vamos a dejarlo Por aquí Tengo que esperar Chicos Si les gustó Ponle a like Suscríbete A los favoritos Y pásanse por Mías de más Series Pero bueno Un saludo I над Un salt Un saludo Un saludo Voy Puls Me Un saludo Un saludo Cu esa ip开